No sé cómo fue Pero pasó Fue tan de repente Entraste a mi mente En mi corazón No sé si es error Pero ya estoy Loco por tus besos Y por tu sonrisa Y hacerte el amor No sería lo mismo La vida sin ti Perdería mi ritmo Y ganas de vivir Contigo he perdido Todos mis sentidos Y en mi corazón Aumentan latidos Y hoy te lo digo No hay nada conmigo Todo es tuyo amor Y te juro Que la vida La vida sin ti Ya no sería lo mismo Chiquitita ¡Furia! Te traigo en mi mente Como una espina Pero diferente Pues no me lastimas Mi amor Me fascinas No sé si es error Pero ya estoy Loco por tus besos Y por tu sonrisa Y hacer del amor No sería lo mismo La vida sin ti Perdería mi ritmo Y ganas de vivir Contigo he perdido Todos mis sentidos Y en mi corazón Aumentan latidos Y hoy te lo digo No hay nada conmigo Todo es tuyo amor